Naoya es un chico común. Bueno, tan común en realidad no es, ya se van a dar cuenta por qué. Él ama mucho a su novia Saki, son amigos desde chicos y el prota se le declaró muchísimas veces hasta que ella aceptó. Un día como cualquier otro, nuestro prota está solo en la terraza del colegio y aparece una tipa misteriosa llamada Nagisa. Y la piba se le declara al prota. Le cuenta que hace meses viene entrenando para este momento, aprendiendo a cocinar y hasta llevarle comida y no sé qué más. Y el prota queda completamente enamorado, no entiende nada. Le dice que ya tiene novia, pero que no quiere rechazarla. Y claro, así cualquiera, papá. Entonces el prota se saca de la mismísima galera una carta comodín impresionante. Le dice que puede ser novia de las dos al mismo tiempo. Nagisa accede, entonces van a preguntarle a Saki. Cuando llegan, ella se queda impactada con la belleza de Nagisa. Pero cuando el prota está a punto de hacerle la pregunta, Saki le dice que primero salgan a hacer algo. Después vuelven, que no sé qué, que no sé qué. Y el prota le hace la pregunta, por fin. A lo que Saki le responde fervientemente que no. Pero después de insistir, decir cosas como que la va a amar a los dos, que no sé qué, y que tiene un corazón muy grande, termina diciendo que sí. Así que como todo un jarem, los tres se van a vivir a la casa del prota. ¿Cómo hacen para comprar la comida, dividir los gastos, pagar los impuestos, pagar la edad? No tenemos ni idea. Pero desde el primer día el prota empieza con que quiera hacer un trío. Porque las dos son las novias, y si está una con antes que la otra considera trampa, el prota no es ningún boludo, claro. Entonces propone que duerman los tres juntos. Y entonces como que se empiezan a dar situaciones media raras. Como que Saki piensa que están haciéndole sin respeto, pero no. Y después Nagisa le revisa al celular a Saki y se da cuenta de que estuvo buscando cómo graduarse. Pero pasa. Así que al otro día deciden ponerse a estudiar para los exámenes, pero descubren que Nagisa no entiende nada. Hace tres meses que no va a clases. Y claro, se estuvo entrenando los últimos tres meses para declararse al prota. Terrible simp, pero deciden ayudarla. Cuando vuelven a la escuela, nadie los conoce, así que ellos deciden no contar su relación. Para que no almuerce sola, se encierran en el depósito con las cosas de educación física. Corren los días, Saki se va dando cuenta de que ella no hace nada en la casa. Entonces decide usar todos sus dotes y hacer pecar al prota. Pero el prota no, es terrible el caballero y le dice que no. Entonces Saki termina haciendo un camino larguísimo para irse a su casa y nunca más volver. Si llegaste a esta parte del video, no olvides de darte like, suscribirte y no perderte ninguno de sus otros videos. Gracias y te quiero mucho. Para recuperarla, el prota decide dejar de dormir hasta poder tenerla de vuelta, pero no lo hace. Hasta que Nagisa desarrolla un plan con una estrategia súper elaborada digna de los pensadores más cultos de la antigua Grecia. Cuando ve semejante estrategia, Saki salta por el balcón y decide hablar. Entonces le dicen a Nagisa que es su rival, pero que van a ser amigas. Entonces se ponen a jugar a Free Fire. Otro día están almorzando como siempre en el depósito y de la nada misma entra por la ventana una chica rubia llamada Rika. Y como el prota es medio bocón, se entera de que los tres tienen una relación amorosa. Y dice que le va a contar a todos, pero nuestros protas se dan cuenta de que esta chica es youtuber de Free Fire. Y encima bastante famosa. Pero digamos que no exactamente por ser una jugadora de élite. Entonces hacen un acuerdo donde nadie dice el secreto de nadie. Pero Rika dice que ella también quiere ser la novia del prota. A lo que el prota la rechaza. Entonces dice que la deje vivir con él hasta que se enamore de ella. Pero el prota la vuelve a rechazar. Entonces hacen lo que haría cualquier persona normal. Se instalan una carpa en el jardín de la casa de ellos hasta que el prota la acepte. Pero así y todo la estrategia no funciona. Y en un momento tiene la llamada de la naturaleza. Entonces ellos aprovechan y llaman a una empresa para que venga a retirar todas las cosas del jardín. Pero Rika llega justo a tiempo para ver todo y se pone a forcejear con el prota. Pero al final la camioneta se termina llevando todo. Justo en ese momento aparece el padre de Rika. Y se entera todo lo de ser youtuber de contenido cultural. Y quiere borrarle el canal. Pero el prota lo detiene diciéndole que los videos son buenísimos. Al escuchar esto Rika se termina de enamorar del todo del prota. Y decide volver a su casa para pensar bien las cosas. Los días van pasando y Rika sigue acosando a nuestro prota. Y Saki se da cuenta de la situación. Entonces se pone de acuerdo con Nagisa. Y le dicen al prota de que en realidad Rika no es que gusta de él. Solo que tiene una etapa de calor. Donde básicamente quiere hacer cochinadas con cualquier hombre. Y justo, justo la guerra a él. Entonces nuestro prota decidido va a pedirle perdón. Y así como si nada lo agarra y lo besa. Después de esto dice que ella no va a compartirlo. Que va a ser solo de ella. Y de la nada se va por la ventana. Al ver la situación Saki y Nagisa se quedan enojadísimas. De ella nunca lo habían besado. Y viene una chica rando y le roba el primer beso. ¿A vos te parece? Entonces deciden tener una cita a los tres. Y así Saki, Nagisa y el prota deciden irse de viaje. Mientras están comprando las cosas necesarias para el viaje. Las chicas llegan a la conclusión de que Saki tiene que ser la primera en pensar al prota. Ya que ella fue oficialmente la primera novia. Pero mientras estaban haciendo las compras. Por alguna casualidad de la vida. Estaba rica también en el centro comercial. Y decidirle seguirlos hasta la posada. Llega el día del viaje y deciden ir caminando de la mano. En esa zona nadie los conoce. Así que no tienen que esconder su relación. Pero de todas formas llaman bastante la atención. Porque acuérdense que estamos en Japón. Y allá no es muy normal caminar de la mano con mucha gente. Cuando finalmente llegan. Los estaba esperando rica. Para seguramente hacer alguna de las suyas. Y tratadas de enamorar al prota. Pero justo en ese momento aparece Shino. Y vos te estarás preguntando. ¿Quién es Shino? Bueno, Shino es la mejor amiga de Saki. Estuvo apareciendo muy de vez en cuando en la serie. Pero la verdad que no aportaba nada. Así que recién ahora es momento de nombrarla. Ella los sigue hasta la posada. Porque pensaban que ellos eran una pareja de tres. Y quería confirmarlo. A ver esto. Nagisa salva la situación. Y dice que ella fue con Rika. Y que el prota y Saki de casualidad también estaban ahí. Al principio Rika quiere destapar todo. Terrible botón. Pero la vuelven a amenazar con contarle a toda la escuela lo de Free Fire. Y entonces se calla. Al entrar en la posada. Saki y el prota tienen su propia habitación. Y Nagisa les manda un whatsapp. Diciéndole que aprovechen el viaje. Que ella se va a quedar cuidando a Rika para que no les moleste. Pero el prota quiere ir a buscarla. Y entonces decide ir por el techo. Como cualquier persona normal. A puro estilo parkour. Y cae en la piscina de agua termal que tiene la habitación de Rika. Y Nagisa. Que justo estaban casualmente con poca ropa. Entonces Nagisa sale corriendo. Y el prota quiere seguirla. Pero Rika como que medio lo secuestra. Y le dice que le dé cinco minutos para hablar bien y conocerse. A lo que el prota acepta. En esos cinco minutos hablan de todo un poco. No sé bien por qué el prota está adentro del agua termal con ropa. Pero bueno. Lo importante es que cuando termina el tiempo. El prota siente el flechazo. Y parece que le empieza a gustar Rika. Y decide ir a buscar a Nagisa. Pero como siempre pasa en estas situaciones basadas cien por cien en la vida real. A Rika se le cae la toalla. Después de disfrutar de la vista. El prota vuelve a salir corriendo. ¿Por dónde? Y por el techo claro papá. Pero esta vez cae en la habitación de Shino. La amiga de Saki casualmente también estaba solo con una toalla. Pero cuando lo ve caer. Esta empieza a hacerle preguntas de cuánta novia tiene y que no sé qué. Y el prota quiere escaparse. Pero ella lo agarra de los pantalones y justo, justo se los baja. Y de casualidad también así como el que no quiere la cosa se le cae la toalla. Y se caen en una posición suculenta digamos. Y justo, justo, justo otra vez. En ese momento aparece Saki y Nagisa en la habitación. Al principio piensan que están haciendo el delicioso. Pero se quedan tranquilas cuando ven que el prota tiene la ropa interior puesta. De todas formas, Nagisa se pone en modo Rayo McQueen y le saca una foto y la usa para destorcionar a Shino. Y ahí le dice que el prota sí tiene dos novia. Pero que si cuenta algo, muestra la foto. Después de toda esta situación, Nagisa cuenta que le va a dar más espacio a Saki y al prota. Ya que ella es la segunda novia. Que ella no sabía hacer nada. Pero que se enamoró del prota el día del examen de ingreso a la escuela. Y decidió mejorar para poder ser su pareja en algún día. Después de una corrida de motiva, el prota alcanza a Nagisa y le dice que él la ama a ambas, por igual. Que ella no es la segunda ni nada por el estilo. Entonces algo cambia en Nagisa y decide dejar de ser la segunda y empezar a competir por ser la novia principal del prota. Y así es como termina la primera temporada de Kanojo Mo Kanojo. Te invito a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros resúmenes. Y deja un comentario contando que te pareció el anime. Yo soy Animubu y hasta la próxima. ¡Gracias!